Bailaron como nunca, en busca de alcanzar un lugar en el podio de los campeones. De esta manera, cientos de parejas dieron lo mejor de sí en el 62º concurso nacional y duodécimo mundial de la marinera en Trujillo. Fueron ocho días de concurso en donde más de 300 parejas de las categorías preinfantes, infantes, nobeles, infantiles, junior, master, senior, juveniles, adultos y campeón de campeones, disputaron paso a paso esta danza emblemática del Perú, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. De esta manera le ponemos punto final.